Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arve y hoy os traigo esta velita que me han pedido especialmente que hiciera Es una vela ecológica para la relajación de los animales, de los gatos y los perros en este caso Vamos empezando por echar cera de soja a calentar Esta va a ser una vela eco-friendly, vegana y no tóxica A la que le añadiremos una esencia, un aceite esencial que la va a hacer relajante para los animales Por su olor, en este caso gatos y perros Ya veis, estoy echando bastante cantidad de cera de soja Pero bueno, es para rellenar la latita que tenemos, estamos reciclando una lata de conservas Así, más o menos de cera ¿Se que añadirle más? Pues añade más después, no pasa nada Dejamos nuestra cera y nuestras cucharas medidoras Y bueno, os presento aquí una lata que he pintado de blanco Nada, le he dado muy poquitas capas de blanco Un color tita Esto es mecha, mecha Q3 que vamos a emplear Es 100% algodón Esencia, esta vez de lavanda Porque es el aroma que nos va bien para los dos animales Tanto gatos y perros Tenemos también una anilina líquida Para darle un poquito de color Nuestro molde de huella animal Y bueno, ya tenemos la cera fundida La retiramos del fuego Y le vamos a añadir lavanda Pero os dejo aquí los aromas relajantes Tanto para gatos como para perros Ya veis, para gatos, madre selva, lavanda, tomillo Y para perros, jengibre, coco, vainilla Lavanda, naranja y camomila Bien, removemos bien Le hemos echado un chorrito de lavanda Ya cuando hemos retirado la cera del fuego El fuego, bueno, la cera se calienta al baño María Fuego mínimo Ahora cogemos la mechita Cogemos más o menos la mechita de la lata Un poquito más alta, eh Y la vamos a introducir en la cera Cera de soja, repito También podemos utilizar cera de coco O alguna otra cera vegetal que pueda haber por ahí Por el mercado La cera de abeja no la recomiendo en este caso Porque ya mezclaríamos el olor de la miel Dejamos estirada la mechita Para que se vaya enfriando Decir, esta cera tarda mucho más en enfriar que las otras Vamos a verterlo en nuestro recipiente La cera de soja Bien, nos va a hacer falta calentar un poquito más de cera No nos ha llegado Pues nada, calentamos Y como os había dicho Esta cera tarda muchísimo en enfriar En solidificar Con lo que no hay problema En que ahora tengamos que calentar más Porque se va a unir bien Así, más o menos Un poquito más Por si acaso Y a ver si nos sobra para hacer la huella Así Yo creo que nos va a sobrar para la huella Esperemos un poquito más Engañe bastante estas escamitas de cera de soja Aunque no me parezca Aprovechamos los restitos Bien, ya tenemos fundida Vamos a terminar de rellenar nuestra lata Ya veis como está totalmente líquida La cera que vertimos antes Le volvemos a añadir más aceite esencial de lavanda Estos aceites esenciales tienen que ser especiales para velas Os lo repito Ahora tienen que ser especiales Removemos Aunque no hace falta remover tanto con esta esencia Son unas esencias que se integran muy bien en la cera Rellenamos No hasta arriba del todo Dejamos como Algo más de un centímetro De espacio Ahora, con este cacito pequeño ¿Qué voy a hacer? Pues voy a teñir Un poquito Muy poquito Muy poquita cera de soja ¿Por qué? Porque voy a hacer Las marquitas que tiene la huella Cogemos la anilina líquida También podría ser la anilina en polvo Y con muy poquita cantidad Simplemente manchando la puntita de la varilla Ya veis que nos coge color Tenemos que insistir un poquito Porque es muy poquita cantidad de cera Así Vamos a mezclarla bien Ahí Ya veis que con poquita cantidad Se logra un gran resultado Y ahora sí Con mucho cuidado Si tenéis buen pulso Dejar solo sobre los huequitos El color Así Bueno Si se os escapa un poquito Una vez frío Podéis retirarla Antes de echarla La otra cera Dejáis que esta Cera de soja Coloreada Se enfríe Y con un cuchillito O más o menos Un cuchillito O algo que podáis rascar Le quitáis La cera de color Ya está Nuestra cera Vamos a apagar bien el hornillo Y Ahora Que hemos dejado que se enfriara un poquito No está fría del todo Le vamos a verter La cera Sin colorear Encima de esta En la huella Dentro Encima de la coloreada Para que se nos una Bien Ha sobrado Nada Muy poquito Muy poquito Muy poquito cera Bien Una vez frío Ya veis Que se ha enfriado Ha pasado Pues Como dos horas Hemos dejado Enfriar la lata Introducimos la mecha Porque aún está blandita Esta cera No está Fría del todo Y cogemos Nuestra huella Esta si la hemos dejado Enfriar más tiempo Ya veis Y ahora Situamos bien Para colocarlas Con una varilla Le hacemos agujerito A A la huella Para pasar la mecha En esta parafina Se hacen muy bien Los agujerillos No es como Parafina Otras parafinas Ahora si Dejamos a un ladito Cogemos la pistola De calor Como hemos hecho Otras veces En las velas De De soja Y la aplicamos Calentamos bien Una primera capa Que se vuelva Líquida Ya os digo Que esto Lo he enseñado En otros Tutoriales Que se quede la mecha No pasa nada Aún tenemos que ponerle La huella Y ya se sujetará bien Así Bien Por toda la superficie Para que nos quede Bien igualadita Y se una bien la huella Bien Pasamos la huella La mecha por la huella Perdón A ver Ahí Y ahora Ahora la pasamos Pasamos sobre la vela Y listo Ahora hay que dejar De enfriar Esta primera capita Que hemos Calentado Con la pistola De calor Vamos a cortar Primero Un poco La mecha Y le vamos a hacer Un tirabuzón Aunque bueno Es más difícil En estas Mechas Que llevan Cera de soja Hay que insistir Un poquitillo Así Y ahora Pues bueno Simplemente La voy a adornar Con un poquito De rafia Y tenemos aquí Nuestra velita Eco-friendly Vegana No tóxica Para La relajación De nuestros perros Perros y gatos De compañía Tenemos una Enlazada Bueno Muchísimas gracias Por llegar A este punto Del tutorial Me gustaría Que si aún No os habéis Suscrito Pues os Suscribierais Que le dierais Un like Al tutorial Para los Algoritmos Y de verdad Espero que os haya gustado Este tutorial Sencillito Ecológico Y también Muy resultón Y ya veis Este resultado Visual Que nos da La velita Ideal Para regalar Muchísimas Gracias Por verme Y chao